Hoy me perdí un mar sueño y tuve ganas de ti Hoy me perdí un mar sueño y tuve ganas de ti Hoy me perdí un mar sueño y tuve ganas de ti Hoy me perdí un mar sueño y tuve ganas de ti Que va a lucharme en mi lecho, solo un partido de unir Que va a lucharme en mi lecho, solo un partido de unir Hoy me perdí un mar de ti, pero no está, no me perdí Dime cuándo va a ser ahora, hoy me perdí un mar de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!